Y aquí tenemos dos de los autos más impresionantes que veremos en los arrancones del Club ST. Estamos prácticamente llegando ya a la ciudad de Puebla y todo listo para que en unas horas más comience estos arrancones. Aquí tenemos prácticamente el desfile de algunos de los coches que estarán compitiendo, pero aquí tenemos un coche interesante, el Ferrari. Es negro y vean nada más, qué lujo, lo que nos espera a las 5 de la tarde desde el Autódromo de Puebla. Aquí lo tenemos, justamente en el detrás de cámaras, el canal M en DM Deportes. Aquí está. Se los dejo para que lo disfruten.